Así es que me vas a perdonar. Te vas a ir buscando otro lugar, porque, pues, ¿sabes qué? Aquí ya no eres bienvenido. No tiene la culpa de nada. ¡Ándele! ¡No voy, me lleva! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Nos mando a balaciar a la puta! ¡No, no, no! No, 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 no. Marcela, Marcelita, no lo hagas. No lo hagas a mí, Marcela. Tú no te metas en problemas. ¿Tanto testigo? No me importa pasar el resto de mis días en la cárcel. Tú vas a pagar por lo que hiciste. Mateo. Mateo, no. El que va a pagar con la cárcel lo que hizo es este hombre. Nosotros no nos vamos a manchar las manos. Me parece muy razonable. Se supone que esto es un arresto ciudadano, ¿eh? Entonces le voy a tener miedo, ¿no? Esto es de mi parte. Pero es solo el principio de lo que te espera, animal. Vamos a que confieses lo que hiciste, porque si no, te juro que sí te mal. ¡Alto! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Pero, pues, ¿qué está pasando aquí? Este infeliz quiere confesar todos sus pecados. Marcelita, por Dios. Esto no es un confesionario, hombre. No se puede hacer justicia por propia mano, hombre. Pues, si la autoridad no juzga a este criminal, lo voy a juzgar yo. Yo no tengo nada que confesar, hombre. Entonces vas a confesarte directamente en el infierno, desgraciado. ¡Mateo, no! Bueno, bueno, bueno. Ese hombre, ¿qué cargos? ¡Desgraciado! ¿Bajo qué cargos me van a detener? Que lo diga aquí enfrente de toda la gente. No, Marcela, Marcela. Esto hay que resolverlo en privado, por favor. Don Timoteo, por prudencia manga, arrestar a este hombre, por favor. Si no hay cargos en mi contra, no me pueden arrestar. Aquí el único que va a levantar cargos soy yo. No te atrevas. Primero me vayas a mí, que es tu carro a él. ¿Me entendiste? ¿Qué fue lo que pasó, doña Sagrario? Algo muy doloroso. Una experiencia que me va a dejar marcada para siempre. ¿Por qué no me cuenta? Téngame confianza, yo la quiero ayudar. No lo puedo decir. No tengo ni las ganas. Ni las fuerzas. Ni el valor. Lo que me pasó no se puede saber. Porque yo no podría volver a mirar a los ojos a nadie. De una forma o de otra, este miserable va a pagar por todas sus faltas. ¿Cuáles son mis faltas? Dilo en voz alta para que todos te oigan. Marcelina, por favor, como autoridad de este pueblo, les exijo que te pongan las armas. Con todo el dolor de mi corazón, los voy a tener que someter con la fuerza pública. ¿Por qué? Pero hay un Dios, hay un Dios que todo lo ve y de él no te vas a escapar, Severo Morales. Y ese Dios me va a poner frente a ti cuando nadie pueda defenderte. Y entonces ajustaremos cuentas. ¡Es una casa! ¡Es una casa! ¡Ese, es una casa! ¡Ese, es una casa! ¡Es una casa, es una casa! ¡Ese, es una casa! compadre. No sabes a la basura que estás defendiendo. ¡Chita! ¿Quién se va a atrever a detenerme? ¡Dompito! ¡Pobre del tío! ¡Eres terranchero asqueroso! ¡Vente, vamos para acá! ¡Vente, vente, vente! ¡Con cuidado! ¿Te lastimó? Bueno, damas, caballeros, aquí no ha pasado nada, se pueden ir a su casa. Amado pueblo, gracias a la oportuna intervención de la autoridad, la paz y la concordia han vuelto a San Bartolópe Taquillas. Y aprovecho para invitarlos este domingo al convivio que tendremos con Lotería de Monitos en lugar del tradicional pico bailable. Quiero el arreglo de flores más fino que tenga. Claro que sí, señora, ahorita le muestro lo que tenemos. ¿Y las puede mandar a una dirección aquí cerca? ¡Claro que sí! Si quiere, tenemos tarjetas para que escriban un mensaje. No, 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 no. Le voy a dar simplemente la dirección, no quiero que lleve ninguna nota. Pues como usted diga, señor. Bueno, pero ya, apúrese. Ah, sí. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Luisa. ¿Qué haces aquí? Y sabrá Dios qué más cosas hiciste. Mira, las cosas que cualquier hombre hace con su mujer. ¡Ah, bárbaro! Entonces sí. Bueno, pero si somos marido y mujer, ¿cuál es el problema? No, espérate tantito. Eso será en el pizarrón, pero en la cancha. Ella es de Mateo. Ya viste que, ¿no? Y yo no le voy a dejar a mi mujer a un peón de segunda que se da aires de pato. Eso nada más falta. Pero a ver, pero si Sagrario o cualquier miembro de esa familia presenta una denuncia formal, vos te las vas a ver más negras que Celia Cruz. ¡Azúcar! Que en paz descanse, aleluya, aleluya. Y óyelo bien. Ni yo, por muy compadre que sea yo tuyo, te voy a poder sacar del aprieto, hombre. Aquí está. Fue detenido por daño y propiedad ajena. Bueno, pues entonces dígame cuánto es lo que tengo que pagar para que salga, lo que sea, dígame. Ay, doblada, gracias. Lo siento, señora, pero no es tan fácil. ¿Cómo? Al parecer había otras órdenes de aprehensión en contra de su hijo. ¿Qué? Tenían tiempo buscándolo por otros delitos que cometió. ¿Aquí tiene? Gracias. Ay, papi, qué hermoso. Mandarle flores a mi mamá es un detalle muy bonito. Ay, qué romántico. Bueno, la verdad, misa, es que creo que no me he portado muy bien con tu mamá últimamente. Por lo de esa mujer, ¿verdad? ¿Qué mujer, misa? Pues la Marcela esa. Ah, sí, por eso. Ay, papi, qué bello. Vas a ver que todo se va a arreglar. ¿Y se puede saber qué tú andas haciendo por aquí, mi amor? ¿Yo? Sí. Ah, pues vengo a... a mi clase de bordado. ¿De bordado? Sí, sí, me metí a clases de bordado y tengo que venir todos los días al pueblo. ¿Y eso? Ay, es que estoy fascinada con la cultura de este lugar. Es tan... tan autóctona. ¿Y a qué horas te regresas a la hacienda o te quieres ir conmigo? No, no, papi, yo me regreso más tarde. Es que todavía tengo que hacer muchas cosas por aquí. Y bueno, ya te dejo porque me voy. Adiós. Oiga, señor. Es que como la entrega no es por aquí cerca, voy a tenerle que cobrar para que se lo lleven a la hacienda. ¿Sabe qué? Cambié de opinión. Le voy a comprar dos arreglos. Uno es para el vendaval y otro se entrega aquí en San Bartolo. Ah, vaya. ¿Me anoto la dirección? Sí, sí. Oiga, ¿y cuál es el que va con tarjeta? No la vaya a regar, ¿eh? El que va a mandar al vendaval. Ah, pues, ¿está bien? Amada Silvana. Muchas gracias, mi pluma. Gracias. Pero, ¿qué cosa está diciendo? Es que eso no puede ser. Cuando el muchacho llegó, buscamos el registro y resultó que tiene varias investigaciones en su contra. Robo y una de ellas muy grave. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Eso es imposible. Mi hijo sería incapaz de hacer una cosa como esa. Mi hermano, no es un ladrón y mucho menos es un delincuente para hacer algo tan sucio como lo que está usted diciendo que hizo. Pues, la denuncia existe. Y por lo mismo, ya estamos buscando a la persona que lo hizo para que la ratifique. No, 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 no. Eso no puede ser. A ver, señor. Es que no, no puede ser. Román sería incapaz, por favor. Sería incapaz. O sea, no, no, no pueden decirme estas cosas. Román, esto es una confusión, seguramente. Pues, mientras la confusión no se aclare, el muchacho seguirá detenido. Bueno, ¿podemos verle o...? Por favor. Te quedas bajo tu propio riesgo. ¿Eso es todo? No. Al final, resultaste un mal amigo y un traidor. Ya le vendiste los terrenos a la licenciadeza, ¿verdad? Te valió nuestro compadrazgo. Para ti nada más habla el billete, ¿no? Así es que me vas a perdonar. Te vas a ir buscando otro lugar. Porque, pues, ¿sabes qué? Aquí ya no eres bienvenido. ¿Y tú ya que tu tía estaba encobriendo a alguien? Pero nunca imaginé que Severo hubiera llegado tan lejos. Él fue quien entró a la hacienda. Mateo lo supo cuando se le cayó el abrecartas de mi papá. Es un mal nacido que no merece ni respirar, Alessandro. Lo sé. Te juro que me da ganas de golpearlo hasta que confiese. Pero sé que no lo va a hacer. Y se aprovecha porque sabe que mi tía no quiere estar en la boca de todo el pueblo. Por eso no lo denuncia. Por eso y por sus muchas ideas anticuadas. Pero el que use a su marido no le da derecho a abusar así, mi amor. Y menos de lastimarla. No. No, y yo no puedo hacer nada. No puedo. No puedo ponerla en evidencia. No me lo perdonaría nunca. Y ese tipo está libre, feliz, riéndose, burlándose de nosotros. Mi amor, tu tía es la única que puede decidir su destino. Sí. Y que todos la señalen a ella a pesar de ser la víctima. Bueno, pues como siempre sucede. No entiendo. No entiendo por qué señalan a las víctimas y no a los culpables. Son ellos los que deberían de llevar una marca en el rostro para que todos los vieran y supieran la clase de perros que son. Sí, sí, entiendo tu dolor. Pero tienes que aprender a controlar este carácter. Trato. Pero es que siento tanta impotencia, tanta rabia. Mi amor, ya tranquila. No sé cuándo ni cómo, pero te lo juro, Alessandro, te lo juro que un día ese desgraciado va a pagar por todo lo que hizo. Entraste a la hacienda a buscar el documento, te robaste el collar de mi amiga y ya paso, sabrá Dios qué fregados le hiciste a mi mamá. Bueno, ¿y para qué me dices lo que los dos ya sabemos? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro descarado! Me saliste toda una pichita, hombre. Nadie puede probar nada de lo que dices. Pero yo te puedo denunciar a nombre de mi mamá y a ver qué sale, ¿no? Esa denuncia no va a prosperar. Mira, papacito, entre que son peras o son manzanas, te clavan en el tambo por un buen rato, así que déjate de hacer el benzo y devuélveme el collar. O ahorita mismo voy y pongo la denuncia. ¿Tú dices? Mira, papacito, ¿no? P